Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Revista Influencer. Mi nombre es Isabel Luevanos y bueno, te invito antes que nada a que nos sigas en todas las redes sociales, nos encuentras como Revista Influencer. Bueno, te voy a platicar. El día de hoy tengo una invitada realmente interesante por acá con nosotros en este podcast porque en el mundo de las redes sociales podemos ver muchísima información, sobre todo cuando se trata de nutrición, de cómo comer, qué tipo de alimentos y mucha información que puede ser interesante, pero para eso es importante estar con los que realmente saben, con quienes tienen la información de primera mano. Por eso está con nosotros Anaí Silva, a quien saludo con muchísimo gusto y pues te agradezco de estar con nosotros, Anaí. Hola, Isabel, mucho gusto. Yo también estoy feliz de estar aquí con ustedes. Al contrario, de verdad que el gusto es completamente nuestro y pues ahora sí que te platicaba hoy al inicio de este podcast yo revisaba la información de que llega a las redes sociales. A veces estamos tan inundados de información que a veces puede ser interesante, real, no tan real y nosotros vemos a Anaí Silva en redes como la licenciada en nutriciones, ¿correcto? Así es, así me encuentran como la licenciada en nutrición y ahí comparto de todo un poquito. Oye, Anaí, pero algo interesante. La gente ahí en las redes sociales ve a Anaí, sin embargo, hay formas diferentes, ¿no? ¿Quién es Anaí ante el mundo y quién es Anaí para sí misma? Platícame eso. Ay, pues para el mundo, pues soy la nutrióloga que es flexible con alimentación, que muestra lo que en realidad es sin vendas, sin filtros. Entonces, pues ahí les voy diciendo un poquito de cómo me alimento, cómo es esto y para mí, pues alguien que se ha descubierto en todo esto. Las redes me han ayudado mucho a no ser tan introvertida porque era una persona bien introvertida, ¿eh? Sí, no parece. Sí, todos me dicen que no parezco, pero de persona que no quería salir de su casa porque así, me tenían que sacar a la fuerza para ir a algún lugar, así era. Entonces, me ha hecho redescubrirme a mí misma todo este ambiente. Fíjate, y cómo, o sea, precisamente, cómo es que ocurre toda esta inmersión en las redes sociales, cómo es que empiezas a involucrarte en este mundo de las redes. Ando pensando, ¿cómo empiezo? No, fíjate que trabajaba yo en otro lugar, pues es que la verdad es que la nutrición pues no es tan bien pagada, no es. Entonces, pues empecé a buscar trabajos, todo eso. Pues caí en otro trabajo que no, que nada que ver con mi carrera, ¿no? Al final de cuentas, este, pues me corre de ese trabajo. ¡Uy! Que te digo, nada que ver, nada que ver con nutrición. Este, y empiezo a ver. Había en ese momento un influencer muy, muy famosa que ahorita sigue siendo muy famosa y se veía y que compartía su vida, todo eso. Y yo dije, ay, pues, eso se ve, se ve bien. Porque en realidad yo ya tengo bastante tiempo en, en las redes. Y empecé. Era cuando, pues, no existían los reels, todo eso. Entonces, pues empezaba subiendo tu fotito. Yo, yo, y claro que checaba a otras, este, nutriólogas de cómo, pues, qué era lo que había que subir, ¿no? Pero yo decía, pues, yo también quiero compartir, o sea, no todo nutrición, nutrición, nutrición. Claro. O sea, yo también quiero compartir un poquito de mí, este, de mi persona. Y así fue como surgió. Hice la página. Ok. Hice la página, este, bueno, la, la, la cuenta. Tardé como tres, cuatro meses en animarme a empezar yo a seguir a gente. Porque, pues, era eso. Yo tenía que, yo, de qué, pues, ¿qué van a decir? Van a decir, ¿qué está? ¿Qué se cree? ¿Qué es lo que quiere hacer? Que, pues, bueno, ni modo. Necesito trabajo y así vamos a empezar. Y es que el temor es primero con los amigos, ¿no? Ay. Decir, ay, me van a ver en los videos. ¿Qué van a decir de mí cuando vean mis videos? Van a decir, ¿qué está ridícula? ¿Qué está compartiendo? ¿A quién? Y te digo, pues, era, tenías que empezar tú a seguir a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí con mis hermanas, con mi novio, con esto. Ay, pues, ahí me iba. Y yo, ay, pues, este, subía mis platitos de comida, todo eso. Y ya. Esta es la comida de él. Y así es como empecé, empecé. Y hasta aquí he llegado. Oye, es que el punto es ese. Iniciar, arrancar desde ahí. Es difícil. Y, pues, sin nada, es complicado. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta de este impacto que estabas teniendo en las redes? ¿Y cómo es que dices, bueno, está saliendo bien? Ay, pues, empezaron a llegar gente, pues, que ya no era, ya no eran mis conocidos. O sea, ya, pues, sí, porque al final, al principio, pues, eran todos amigos, 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 ¿no? Hermanas, familiares. Y luego ya empezaron a llegar, pues, personas que, pues, no eran. Y yo me acuerdo que celebré mucho mis primeros mil personas. Decía, ay, qué padre. Y así me iba, ¿no? Con las dos mil, con las tres mil. Y así. Hasta que, pues, empezó a crecer, crecer. Que lo que me ayudó mucho, pues, fue la parte de los reels. Ya cuando aparecen los reels. Ya más actual. Ajá. Ah, bueno, y una equivocación. Una equivocación que yo tuve porque metí mucha publicidad a Insta. Ok. ¿Cómo que metiste? Pues, pagaste. Pagar. Ah, y ya. Ya ves que puedes pagar. Pues, pagué y metí mucho. Y cuando yo pensé, porque estaba en dólares, y lo metí, pues, no pensé que era... Toda esa conversión. Ok, pensaste que eran pesos. Exacto. ¿Y cuánto le metiste? Aproximadamente, que digamos. Ay, pues, como... Ay, la verdad, ahorita no tengo presente el número, pero sí fue así como que dije, caray, ¿por qué? O sea, pero bueno, ya me ayudó como ahí que me conocieran un poquito más, porque de hecho, de ahí me empezó a seguir una que ahorita es muy mi amiga. Ajá. Entonces, este, que ella vive en Oaxaca. Sí. Entonces, ella estaba estudiando nutrición, dijo, esta nutrióloga me cae bien, se ve que... Y me empezó a seguir y ahorita somos bien amigas también ella y yo. Bueno, valió la pena. Bueno, imagínate que de siempre... Ah, voy a meter 100 pesos, 100 dólares. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, funcionó, fue un buen impulso. Y, pues, esto, ahora sí que van dos preguntas en una misma. ¿Cuál fue la primer publicación que tú hiciste? ¿Y cuál fue la que se despuntó de esta equivocación o de este error que tuvimos? De la equivocación, no se me va a olvidar. Es una que salgo, le dije a mi hermana que me tomara fotitos y salgo como tomando un jugo verde. ¿Valió la pena? Te veías muy guapa. Pues, espero que sí, ¿no? Bueno, la gente te sirvió. Sí, exacto. Hay varias, entonces no tengo tan presente cuál fue como tal. Bueno, pero por ahí va nuestra primer publicación. Y, bueno, ya la equivocación que también estuvo muy buena y que forma parte ya de tu historia, ya en las redes sociales. La verdad es que tenemos un mundo muy interesante al estar compartiendo. Y, precisamente, ¿qué es lo que más te gusta compartirle a la gente? Ya por ahí dices, tengo las recetas o alguna que otra foto, pero ¿qué es lo que más te gusta? Que vean que se puede comer, bueno, cumplir tus objetivos comiendo de una manera rica. O sea, que no tienes que matarte en dietas súper restringidas, que te dola la cabeza, que te sientas mareado todo el tiempo. Eso es lo que busco yo como tal. Que no cataloguen alimentos buenos como malos, porque ya esto es como de que, ay, te estás comiendo esta dona y súper mal. Y ya las calorías que te estás comiendo, eso también busco mucho. Este, que no se cataloguen o que no tengan que después, ay, voy a hacer tanto ejercicio porque me comí una hamburguesa. O sea, que vean que también uno como persona puede ir comiendo de todo, llevando un estilo de vida, pues, saludable. Oye, es que de pronto alguien lo ve como un castigo, ¿no? Eso, ya me comí la hamburguesa, sí tengo que irme a correr, tengo que hacer muchas cosas. Y todo esto lo vas compartiendo tú. Exacto. Voy compartiendo, o sea, que no vean de que, ah, ok, ya me comí, digamos, la hamburguesa, ¿no? Que ahorita la puse. Siempre se me viene ese ejemplo a la cabeza. Este, esa hamburguesa y que ya tengo que matarme en el gimnasio, quién sabe cuánto tiempo para quemar las calorías. Porque te acuerdas que hubo un tiempo en que así era, ¿no? Sí. Que te ponían como, por tal alimento tienes que hacer tanto ejercicio. Por tal, entonces, pues, tratas de evitar esa parte, de que no vean ellos ese, pues, los alimentos de esa manera. Entonces, sí busco mucho eso. Entonces, cuando hablamos de hablar, perdón, de comer saludablemente, es esto, decimos, me voy a castigar, tengo que comer siempre como que una dieta, ándale, una dieta aburrida probablemente. Y luego, otra de las cosas que se nos viene a la mente es, voy a hacer dieta y es carísimo hacer una dieta. Entonces, ¿cómo podemos llevar este enfoque de, no, no es caro hacer una dieta? Podemos mezclar también los alimentos que tenemos, pues, comúnmente, no en casa. Sí, este, fíjate que también eso es muy interesante y porque mucha gente tiene esa, pues, mala creencia, ¿no? Que ya voy a ir al nutriólogo y ya me va a poner, ay, perdón, me trabé, ya me va a poner de que el salmón, que, pues, cosas que en realidad, pues, vamos a ser conscientes. Ahorita la economía, como ha subido hasta la canasta básica, o sea, es demasiado. Entonces, pues, si me gusta, obviamente yo cuando van a consulta, pues, hago todo un historial clínico, como, este, como comen las personas. Y ya pregunto de qué, ah, pues, qué alimentos se te antojan, ¿no? O qué alimentos te gustan. Ya si la persona, pues, indica que le gusta el salmón, que, ah, pues, sabes que, pues, sí lo va a comer, ¿no? O sea, entonces, se lo pones en su plan, ya preguntas a lo mejor cuántas veces por semana, si una vez al mes, todo esto. Pero si te dicen, oye, no sabes qué, este, pues, yo baso mi comida en pollo, este, atún de lata sin problema, este, no puedo a lo mejor comprar tantos alimentos. Entonces, lo adaptas a eso, ¿no? O sea, entonces te vas adaptando a cada persona, a cada paciente y, pues, hacerles ver, porque también hago mucho eso en mi cuenta, de hacerles ver que a lo mejor con un pico de gallo, pues, ya te haces unos molletes bien ricos y ya le incluiste de todo, ¿no? De que los carbohidratos, las proteínas, este, las verduras, y, pues, ya, ya le estás haciendo algo completo. Oye, Ari, y es que ya nos salimos de estos pretextos. A veces la gente también tiene el pretexto, no, es que es muy caro hacer la dieta y esto, pues, ya nos... Sí, a veces es pretexto, a veces es pretexto, ya de que, no, es que, ¿para qué voy? Porque me va a salir bien caro. La verdad es que sí, mucha gente metemos eso como pretexto, metemos, me incluyo, ni modo, así es. Oye, pero es que sí, sí lo meten mucho como, pues, decir esto de que está muy caro y todo, pero como cuando vamos a... Porque hay personas que compran desayuno, comida y cena en la calle. Sí. O sea, si ya hacen ese conteo de cuánto están gastando al día, o sea, claro que es menos de lo que compras de despensa, pero les da cuando van a la despensa y dicen, no, es que gasté tanto, ¿no? Y dicen, no, ay, no, pero ya cuando ellos hacen sus gastos hormiga o sus comidas del día, pues, se dan cuenta que es más lo que gastan cuando no están en un plan de alimentación. Correcto. Sí, porque, pues, te sale más caro de pronto la hamburguesa en la calle, vamos a cocinar en las gorditas. Oye, y pues ahora sí que el platicarle a la gente qué tan importante es para ti compartir todo este tipo de información. La gente que te escucha, que te sigue, se está dando cuenta de que gracias a ti podemos llevar una buena alimentación, pero, pues, con lo mismo que tenemos, lo decías, en casa y con una forma interesante de poder comer. Pues a mí me, o sea, de verdad me gusta mucho compartirles todo esto porque sí siento que se ha quitado un poquito ese pensamiento de, bueno, al menos de seguidores que tengo porque, pues, a veces que me mandan los mensajes de que, oye, gracias por compartir, o sea, que no tu alimentación tiene que ser 100% limpia porque yo sí estoy a lo mejor en unos tacos de tripas, vamos a suponer. Entonces, yo subo la foto de que me comí esos tacos, pues, bueno, y claro que no ando poniendo, ay, ya mañana voy a ir a hacer ejercicio, quién sabe cuánto tiempo, porque ya me lo comí. O trato ya de evitar esas palabritas a lo mejor de que el cuerpo de verano, ¿no? O sea, este, porque ahorita lo vamos a empezar también a ver mucho de que el cuerpo de verano ven y para que quédese así. Entonces, trato de evitar todo eso porque ahorita, pues, también manejo mucho en que lo flexible, la alimentación realista, todo eso. Entonces, sí trato de que las personas vayan viendo que se puede comer, pues, al final de cuentas, que puedes comer de todo, pero puedes llevar un estilo de vida adecuado. Saludable, pues. Sí, más saludable. Y es que de pronto también es importante esta comunicación que tenemos con la gente que está del otro lado de la pantalla porque a veces vemos gente que dices, híjole, es que yo no puedo alcanzar tal vez un cuerpo así o yo no puedo tener ese estilo de vida. Exacto. Y vamos con lo siguiente. ¿Cómo es que tú te mantienes conectada con la gente que te está por ahí siguiendo, que te ve y que dice, bueno, ella salió hoy a comerse sus tacos, no se está castigando por comer, entonces, ¿cómo mantener esta comunicación con ellos? Pues, este, te digo, pues, aparte de compartir todo esto, sí estoy mucho como compartiéndoles lo de hay que hacer una alimentación consciente, de no restringirse de alimentos, de que si es adecuado, pues, también el hacer ejercicio, ¿por qué no? O sea, la verdad, pues, nos da muchísimos beneficios al final de cuentas. Entonces, obviamente, va a ser mejor, este, llevar, digamos, un ejemplo que les pongo mucho también es de que, ok, esos taquitos, ¿no?, que me como, pues, a lo mejor, donde me los coma una o dos veces a la semana, no me va a pasar nada. Pero estás viendo también toda la alimentación que hay detrás, ¿no? Esa, que, pues, regularmente hay verduras, que hay proteínas, que hay, este, de todo esto en el plato. Se trata como de siempre estar inculcándoles eso. A mis seguidores, no, porque no todos son pacientes, ¿verdad? Pero que vayan viendo, porque también a veces vienen muchas personas con problemas de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, que, porque lo que decías, en las redes estamos viendo esos cuerpazos que están de tal manera y, pues, no, a veces aquí mentalmente no estamos adecuados para ver eso. Y luego vemos que nada más come súper poquito y que luego que se culpan con los alimentos. Sí, sobre todo. Necesitan esa otra parte donde vean que, a lo mejor no tienes el cuerpazazo, pero puedes comer y llevar un estilo de vida adecuado, pero impartiendo todo esto y también mucho mentalmente. Sí, o sea, hay que estar bien aquí para poder estar bien en todo. Físicamente, ¿verdad? Físicamente. Tanto mental como físicamente. Mencionabas este estilo de vida, porque es interesante decir, bueno, un estilo de vida y no una dieta como tal. Porque, bueno, además de las dietas que traen todas sus restricciones, pues, ¿por qué es importante decir, es un estilo de vida? Porque es importante el aprender a comer. O sea, eso es como algo que tenemos, este, como objetivo los nutriólogos que a lo mejor se dejó de lado, pero es el aprender, el que el paciente aprenda porque no siempre va a estar contigo. O sea, no siempre va a, no va a durar cuatro o cinco años. Bueno, hay en ocasiones, a lo mejor por algún otro tipo de circunstancias que sí duran más tiempo, pero le tratas de enseñar, ¿no? Que si a lo mejor él llegó a los objetivos que ellos querían, que, pues, vayan, este, ya sepan cómo, cómo comer, cómo no devolver a lo mejor a tracones, ¿no? Porque ahorita recuerdo mucho una paciente que en alguna vez me comentó, me dice, es que yo, o sea, estaba con otra nutrióloga, un nutriólogo, la verdad es que desconozco porque no pregunto eso, este, y me dice, es que yo nada más de lunes ya estaba esperando el domingo porque era el día libre, ¿sí? Entonces, yo nada más ya estaba esperando el, el, el domingo para ya poder comer de todo. De todo. De todo, sí. Entonces, también si lo pensamos, son como atracones de comida. Sí. Sí. Recuperas todo, ¿no? Lo que ya ganaste a lo largo de la semana. Y a lo mejor no lo recuperas, ¿sí? Al poner que a lo mejor no, pero ya nada más estar pensando de que, o sea, esa paciente ya es, es lunes. Ya va a llegar. Esperando el domingo, pues ya no es sano. Sí, o sea, nada más todos los días estar pensando, ay, ya me voy a poder comer las papitas, ay, ya me voy a poder comer los taquitos, ay, ya me voy a poder, pues no, no es, ya no es aquí tampoco sano. Claro, fíjate, yo conocí una persona que incluso decía, bueno, es lunes y hoy se me antojó una hamburguesa, y iba anotando lo que se le antojaba. Llegaba el domingo y vámonos con todo. Sí. Incluso guardaba, ¿eh? Por ahí que, ay, las galletitas, y se agarraban las galletas y las guardaba, pues por lo mismo, para darse este atracón de comida que nada. Son atracones, son atracones que, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, de que los queremos ahí como disfrazar, pero al final de cuentas están terminando siendo atracones de comida. Por eso te digo, es como lo importante que vayan viendo cómo, pues, el aprender, el estilo de vida, ya sabes. A lo mejor ya no tanto, porque obviamente cuando estás en un plan, si das de que los gramos, que todo eso, pero ya que ellos vayan viendo, ah, bueno, cuando incluyo esto en mi plato, yo me siento mejor, ¿no? O, por ejemplo, hay pacientes que a veces te dicen, no, pues yo con un licuado en la mañana estoy súper bien, pero yo hasta me quedo sorprendida porque digo, ay, yo sí me tomo un licuado. Yo, claro que no, yo a las dos horas voy a tener hambre. Entonces también empiezas a conocer a tu cuerpo como tal. O sea, empiezas a ver, ah, bueno, yo me como de la avena y a las dos horas voy a tener hambre. Entonces ya sé cómo va a ser esa parte. O pacientes a lo mejor a veces que sufren de su estómago, que ahorita es muy común, ¿verdad? Sí. Que a cada rato están recurriendo al omeprazol, a la ranitidina, a todos esos medicamentos antiácidos. Entonces, pues ya van viendo qué alimento les va cayendo mal, ¿no? Y ya, bueno, ya sé que a lo mejor me voy a comer esto, pero sé cómo me, cómo le va a ir a mi estómago. Porque también a veces normalizamos mucho el vivir con inflamación. Mucho, mucho. Sí, de que, ay, es que comí cierta cosita, ya me inflamé, pero no pasa nada, al ratito se me pasa. Ah, o ya me tomé el omeprazol. Sí, ese es famosísimo. Ya me tomé el omeprazol y ya. Entonces, sí, ahorita es todo, todo eso y les ayuda. Ellos van viendo. Al final de cuentas, cuando entran en un plan, a lo mejor no lo llevaban eso como objetivo, pero me comentan de que ya la otra consulta, oye, ya no estoy inflamada, o ya ha sido menos mi inflamación, o ya me voy a estar, este, voy estando inflamado menos durante el día, o ya el baño. Porque también a veces normalizan, ¿no?, de que no van al baño y todo eso. Ajá, claro. Entonces, ya voy más seguido al baño. Entonces, es parte de este aprendizaje que vamos teniendo con la alimentación. Fíjate, y con ese tipo de detalles, de pronto, con las personas que, híjole, no puedo ir al baño, pero tal vez leí por ahí en algún lado que si me tomo una cucharadita de algún remedio por ahí, pues voy a poder ir al baño y saco todo lo que ya comí el fin de semana, o lo que sea. En las redes sociales hay muchísima desinformación. ¿Cómo es que tú vas manejando toda esta desinformación, tal cual, de las redes, que encontramos que de pronto llega alguien que realmente sabe y dice, oye, no, espérate, no es normal lo que decías. No es normal estar inflamado, no es normal no poder ir al baño y todo esto que hay. Es difícil, es difícil porque ya con demasiada información que hay, y hay personas que desinforman, o sea, totalmente donde te dicen. Y desgraciadamente, a veces son personas que tienen miles, millones de seguidores que están desinformando, ¿no? Entonces ya todos quieren, obviamente, pues, ella está así, o él está así. Entonces todos buscan hacer eso, pero no saben el daño que están ocasionando. Pues ahí tenemos a alguien muy famoso, ¿no?, que se toma este medicamento que es para diabetes, tomándoselo para bajar de peso. Entonces no saben el riesgo que hay en las personas hacer eso. Por supuesto. Y es que estar detrás de las redes es un, pues, es muy importante porque tienes una gran responsabilidad en ahí, que estás hablándole a muchísimas personas, tanta gente que te sigue, y que es correcto. Tú dices, bueno, hay quienes allá digan alguna mentira, algo que probablemente a su cuerpo le está funcionando, probablemente no le está provocando algo, algún impacto negativo, pero no todos los cuerpos son iguales, y eso tú lo has dicho. Exacto. Sí, no todos los cuerpos son iguales, no a todos nos va a caer bien lo mismo. Claro. Y por eso es que, pues, a veces no quieren ir al nutriólogo, ¿verdad?, y está bien. Ya me dijo esta sutanita que tomara esto, ya ella hizo eso. Este, y pues bueno, pero sí, si hay muchísima desinformación, tengan muchísimo cuidado, o sea, no crean todo lo que ven. Ahorita, no sé si has visto un video donde lo ponen de que ya te vas a hacer de desayunar, y luego escuchas, escuchas de que, ay, que la avena ya no, y luego que la fruta después de tal hora, o sea, ya ni saben a veces qué comer por tanta desinformación que hay, tantos videos, tantos videos que hay, diciéndote que esto no, que esto sí, que ahora este tiene, está contaminado. Que comas que. Ay, sí, o sea, es un sinfín de desinformación. Sí, y es que, es cierto, hay gente que te dice, es que no debes comer a partir de tal hora, sí come, no come, hay muchísima desinformación, y esto puede llevar también a que, vamos a ser sinceros, en México tenemos un alto índice de gente que no come adecuadamente o que no tiene un estilo de vida saludable. ¿Qué pasa? Ahora para las fiestas mucha gente decía, ¿no?, ahora que fue diciembre, y que decían, no, pasando diciembre, ya en enero veremos, ya iremos platicando. Conocí a una persona que eso dijo, Ana, ella dijo, no, es que yo no quiero ir al nutriólogo porque, achis, me va a quitar mucha comida y no me va a dejar comer a gusto. Que siempre piensan así. Y no es cierto, tú llegas y nos dices, no es cierto, puedes seguir comiendo tranquilamente. Exacto, sí, siempre piensan que van a estar comiendo menos, este, o que a veces pues también no van porque nos van a dejar sin tomar, eso también. Ah, cierto. Sí, sí, también es de que. Sobre todo el lagunero. Ajá, y luego pues el calor que hace acá en el norte, pues que la cervecita, que si ya para hidratarse, entonces piensan eso. Pero hasta ves, o sea, cuando va, ahorita que me, ya conectando todo también que me dijiste, cuando llega a ir hasta un paciente donde toma, digo, ok, hago el recuento de pues cuánto es lo que está tomando, cuánto, le digo, no te voy a dejar sin, o sea, porque yo sé, o sea, no es lo más sano, pero lo llevas, ¿no? O sea, estás tomando, a lo mejor hay uno que toma cuatro, cinco veces a la semana, digo, bueno, vamos a reducirle este consumo a unos dos días. O a, y ya, pues eran tantas cervezas, pues bueno, vamos a tratar de, de, de reducir esta cantidad, pero no quitarlo porque también, también era mucho de que, ay, lo vamos a quitar y, y luego, ¿qué voy a hacer? Y es lo que te digo, después surgen un sinfín de, de cosas que, que ni van a llevar. O sea, cuando se restringen tanto, ya ni lo van a llevar a cabo después. Sí, luego uno se acostumbra, ¿no? Supongo, a ya dejar eso de lado. ¿Y crees que este sea el motivo por el cual en México batallamos mucho para tener un estilo de vida saludable? El decir, pues nos encanta la fiesta, nos encantan los tacos, probablemente. No creo, nos falta mucha educación en la alimentación, o sea, porque creemos así. O sea, de que se nos va, o sea, vas a nutrir algo y se nos va a quitar todo. Y pues al final de cuentas no es eso, o sea, es nada más para que tú aprendas a comer, para que llevas un, una mejor alimentación y eso, pero sí falta mucha educación. Y más porque le hacemos caso a la vecina, al novio, a las amigas. Entonces, nos dejamos influenciar mucho. Bueno, yo creo que todas las personas nos dejamos influenciar, ¿verdad? Pero siento que es mucha por la desinformación que tenemos, la falta de educación que tenemos respecto a estos temas, que llevan a este tipo de estilos de vida que llevamos. Y aparte también, vamos a ser sinceros, la, pues los costos. Pues ahorita sí, la verdad es que se elevó mucho todo, la canasta básica, como te comentaba. Entonces también mucha gente dice, pues no, o sea, me va a poner esto, pero la hamburguesa me sale en tanto, pero pues a lo mejor él se puede hacer una hamburguesa, también como te decía. Entonces, pero ya incluyendo de todo. Y es que realmente es un estilo que no nos va a quitar. Estamos tan acostumbrados a pensar eso. Lo que mencionamos al inicio de todo este podcast es un castigo, el comer saludablemente y no, no es así, no es un castigo. Anaí te lo está platicando y ella, pues ahí a través de sus redes sociales, estás constantemente subiendo este tipo de contenido que te lleva a llevar, pues un estilo de vida saludable sin castigarte. Exacto, sin castigarte, este, conociéndote, también bien importante, este, en este tema de la alimentación, de lo que te gusta, porque, por ejemplo, a veces también creemos que nada más vamos a hacer ejercicio, el gym, ¿no? Tal que se puso muy de moda y no, es encontrar algo que a ti te guste, que a ti como persona te guste, así sea caminar 30 minutos, van a ser totalmente la diferencia a que nada más estemos 30 minutos en el celular y que se nos van rapidísimo. Oye, y ojo, aguas con esas dietas milagro, ¿no? Que de pronto vemos también en las redes sociales, esas de tres días de atún y agua y vas a bajar... La manzana. O la mancha, la dieta de la manzana es una... Sí, o sea, de que nada más todos los días es pura manzana, las tres comidas de... O sea, desayuno, comida y cena es manzana. No, hombre, y luego de pronto, ok, llevamos esta dieta, tres días, pura manzana. O sea, ¿qué pasa después? Los atracones que platicábamos, ¿no? Los atracones o este... Pues como... Se me fue la palabra, como desbalance en tu cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no está recibiendo, o sea, lo que necesita como tal, solo está recibiendo pues una manzanita, este carbohidratos y así, pues no le va a dar dónde está la proteína, dónde están las grasas. Entonces, pues nos va a llevar a una descompensación. Descompensación. La palabra. Era la palabra. Oye, ¿cuál es la dieta más loca que te hayas encontrado por ahí en las redes sociales? Bueno, uno que también navega constantemente y que dices, híjole, ¿qué onda con esta dieta que es una alucinación, o tal vez? Una tortura. Pues fíjate que a lo mejor no tanto en redes, pero a veces que se llegan a mandar nutri... Coach. No sé, porque no son nutriólogos. Me tocó uno, este, donde dices... Yo me esmero tanto haciendo mis menús para que, o sea... Llegué a alguien. Llegué a alguien y cobra más que uno, o sea, claro, porque pues le está dando el entrenamiento y los ven así todos bien marcados, bien... Sí. Que te gusta, que no te gusta. Tan caro que esté el huevo y ellos queriendo que comas huevo todo el día. Entonces, dices, no, 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 no. Esos yo creo que... Y más porque los otros, pues bueno, es cosas de internet, ¿no? Al final de cuentas. Pero acá que alguien que está vendiendo eso como algo saludable y su estilo de vida y que esté dando eso, dices, no. Oye, es que de pronto el toparse con un coach nutricional, que es como se llaman hoy en día, uno puede decir, no, yo me voy a poner igual que tal persona o le hago un poco más de caso al coach, pero pues mencióname esta diferencia, diferencia entre un licenciado de nutrición tal cual y un coach que llega y te quiere dar, pues, huevo y pollo todo el día. Pues un coach va a ser una persona que a lo mejor estudió una certificación de seis meses aproximadamente, que en seis meses pues no es nada, porque en la carrera, en la licenciatura de nutrición, pues, son, este, cuatro años, yo en mi caso hice un año en servicio social, aquí en Torreón es diferente porque yo estudié en Toluca, este, pero pues es mucha la diferencia, donde ya ves anatomía, donde ves fisiología, donde ves microbiología, o sea, de verdad eran hasta cosas que yo ni me imaginaba que iba a haber en la carrera y aún así le eché ganas, este, pero sí, o sea, es muchísima la diferencia, donde tienes que conocer todo el cuerpo, o sea, cómo va a funcionar este alimento en ti, o sea, qué es a dónde se va a ir, qué es, qué nutrimentos va a estar agarrando para así estarlo, pues, manteniendo en acción a nuestro cuerpo. Anaí, ya para ir cerrando toda esta entrevista, ¿qué consideras que es lo más importante que, por ejemplo, en tu caso, un licenciado de nutrición debe aprender a compartirle a la gente que los está siguiendo a través de las redes? Ok, yo siento que actualmente, pues, va a haber mucha, pues, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero yo lo que he llevado a cabo, o sea, actualmente es llevar una buena relación con la comida, o sea, y enseñarle eso a tus pacientes, pero vamos a hacer, o sea, yo no puedo ser incongruente, ¿sí? De que yo les esté diciendo, lleven una buena relación con la comida y vean dónde yo pongo este tipo de cosas, no donde, ah, ya me he comido una dona, ah, ya tengo que hacer ejercicio, ¿sí? O sea, estoy siendo incongruente con eso. O, este, pues, esa parte, este, el no, el quitarle el tema del peso, ¿sí? O sea, porque todos tenemos diferentes tipos de cuerpo, este, no centrarnos en eso como tal, este, a lo mejor tú, Isabel, puedes hacer lo mismo que yo, o sea, comer lo mismo, el mismo ejercicio, y tu cuerpo es diferente a mí. No nos vamos a ver igual al final de cuentas, o sea, si hagamos lo mismito, no nos vamos a ver igual, y eso hay que tenerlo bien concientizado, o sea, en las personas y los nutriólogos que le batallan, ¿eh? O sea, este, porque es difícil, porque yo, en algún punto yo también dije, ay, claro que no, o sea, claro que la obesidad sí es, este, sí, sí te da, sí te provoca más, eres más susceptible a enfermedades y todo, pero ya que lo vas, vas aprendiendo un poquito más y todo, o sea, te das cuenta que a veces personas que están con obesidad, como así lo conocemos, a lo mejor no están, no tienen los triglicéridos altos, no tienen el colesterol alto, pero a ellos nadie les va a decir, o sea, a ellos les vamos a decir, ¿no? De que te puedes morir de un infarto, que no sé qué, y a lo mejor alguien delgado está peor, o sea, si tiene los triglicéridos altos, si tiene el colesterol, o sea, quitar como ese estigma del peso, este, eso es algo bien importante, la relación, este, con, una buena relación con la comida, y ya, yo creo que ahorita es lo principal, es lo más importante, este, sí, como tal. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Tienes algo preparado ahí en un futuro? Pues, seguir estudiando, traigo, hay varios diplomaditos que quiero hacer, este, en cuestión de, de enfermedades, y, y sí, y en cuestión también, ¿sabes qué? De, del, de la mujer, sí, de, porque ahorita hay mucho, este, síndrome ovario poliquístico, todo esto, entonces también, este, una, hay un diplomado en todo ese ámbito de la mujer. La alimentación, de verdad, que es la base de todo, recuérdanos cómo seguirte en tus redes sociales. John Bajo, nutrióloga, Isabel, sí, así me van a encontrar. Perfecto, pues Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast de la revista Influencer, yo soy Isabel Luevanos, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos, hasta la próxima, gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.